Laos Mi enlace ¿Qué le contó? La CIA derribó un avión de carga soviético que llevaba a Nova 6 Cayó en Laos. Nuestro equipo SOC acudió ¿Qué ocurrió? ¡Menson! ¡Sigo oyendo los brutos números! ¡Es una emisión, Benson! ¡La emisión! Debemos llegar al Nova 6 antes de que los soviéticos lo limpien Bien, marcha ¡El vehículo! ¡Vamos! No lo han conseguido Use el cañón y no se deje matar Señor Muy bien M202 Bullock, prepare el arma de estribón ¡Menson! ¡Usted pilota! A ver qué les parece esto Seguirá a Sgt. Blundell Y a todos nuestros chicos en el RPO ¡Vamos a los chicos en el RPO! ¡Lio! ¡Me hizo de estar matando a nuestros hombres! ¡Quince de a los hélicos en el RPO! ¡Pußer allows unos menores! Mist zach24 Nos volvemos en el RPO! Usted lo determina ¡Suscríbete! 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 ¡Haz um ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡El grupo detenga a ese grupo a la izquierda! ¡Y nos hará pedazos! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Dos corres más delante! ¡Colidando a los lados! ¡Estoy seco! ¡Echo! ¡A la posición! ¡Para ahí! 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 ¡Viene cuadrados! ¡Nencio rama! ¡Tenemos un fuente grande! ¡Es Paso! ¡Atéjame a él! ¡Necesito más policías! ¡Ampre se cerquen! ¡Lacan pedazos a esos cabrones! ¡Pilz este Alex que está en mahiz ti! ¡Para ahí! Uno más... tre' un combo de asunidos ¡Vamos! 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 ¡No estás para esas vías, abecen ellas! ¡Vamos! ¡Ultro que es trasero! ¡Cuántas cuestas por aquí pueden seguir? ¡No tengo mención! Mira uno. ¡Fuego pesado! ¡Lipuits lock en el patio! ¡Ese tiene que ser el último! ¡No lo necesitamos más! ¡No lo necesitamos más! ¡Esa era su mortaleta! ¡Nos hemos hecho huir! ¡Se acerca el gocordo! ¡Agárrense, muchachos! ¡NVA! ¡Una patrullera! ¡Apunten atrás! ¡El motor está detrás! ¡Evacuación! El chaval no sobrevivió. vivió. Juro por Dios que Bones estaba llorando, pero nunca deja que le hago sus lágrimas. De momento nada. Espere, algo en los árboles. Sea lo que sea, nos lo hemos perdido. Tenemos un pájaro batido. Dígame algo. Aquí no hay nada. ¡Una mierda! Toma, ¿qué ha pasado? Y no hay nada. Mason, el avión debe de estar cerca. ¡Y Karchenko! Lo veo. Bien, bienvenido. Toma, Karchenko está más cerca. Toma. Karchenko. Debe de estar cerca. Eso es el perjoder. Lo han encontrado justo delante. Voy a conectarlo. Tengo confirmación visual. Punto al impacto. Cuerpos y carga por todas partes. Repito. Mason, mi hijas a la urea. Pulse 10 aquí Centurión 3. Síganme. Pueden atracar aquí. Tengo apoyo terrestre limitado. Voy a soltarlo. Ya ve hacia Karchenko. Steiner. Trajo mucho. Uno de sus muchachos vigila el barco. ¡Y que el resto me siga! ¡Ya! Actividad van hacia ustedes. Movimiento. Centurión 435. Apoyo a él. ¡Ah! 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 Movimiento. Centurión 435. Apoyo aéreo. ¡Movimiento. בעrz8. ¡Suscríbete! 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 ¡H Skype se abre el pér Metal! ¡Suscríbete! 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 ¡Helicópteros enemigos! ¡Hay una buena frase! ¡No se cambian, N Miller! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Kravchenko no llegaría a estos extremos por una bobada. Tendremos que trepar para llegar al fuselaje. Estabilizaré este lado. Despacio, despacio. Mason. ¿Qué pasa si el Kravchenko no llegaría a estos extremos por una bobada? Tendremos que trepar para llegar al fuselaje. Cuidado, Mason. Estabilizaré este lado. Despacio, despacio. Mason. ¿Qué ha pasado? El arma química. El Nova 6. Se habrá dispersado tras el choque. Lanza granadas, China Lake. ¿Qué coño hacen los rusos con armas americanas? Debe ser una trampa. El Nova 6 no está. Pero mira, un mapa de la zona. Eso debe ser el complejo de Kravchenko. Dentro de la O.S. Kravchenko debe morir. Bien, Mason. Ahí abajo. Miren. Bowman, fusel de precisión. Mason, use la China Lake. Manden a esos cabrones al infierno. Entendido. Dentro de los árboles. Sí. ¡Viso! ¡Ataquen los muros! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos atacan! ¡Te cargo! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Tabando las gasas! DimeIEL ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!